Nosotros desde el sector social de la discapacidad, todas las entidades del CERMI, lo que hacemos es presentar proyectos vinculados a esa alerta de discriminación que todavía siguen sufriendo las personas con discapacidad y sus familias, esa necesaria defensa de derechos, la lucha contra la violencia específica, concretamente contra las mujeres y las niñas con discapacidad.